17. Uno de los mayores deseos que los artistas anhelan es la eterna juventud. Y cómo no, si estaría del uno no a envejecer y quedarnos en nuestra versión adolescente. Al parecer, quien corrió con la suerte y se le cumplió este deseo fue a la cantante de pop nacional María Fernanda Blasquez Gil, o más conocida como Faye. La muchacha saltó a la fama en el año 1995, pues se mostraba como toda una chica moderna y juvenil. La estrategia funcionó y conquistó los corazones de miles, sobre todo la admiración del público más joven en aquel entonces. Su carrera avanzó rápidamente y le abrió camino a muchas puertas. Sus mayores éxitos musicales la catapultaron a la fama en un 2x3. Algunos de ellos fueron media naranja, azúcar amargo, gatos en el balcón y bajo el arcoíris. Parte de la proyección de la güera y de su representante era la imagen adolescente divertida y desenfrenada que ella mostraba a sus fans. Pues fue este look que logró un alza en las ventas de las entradas a los conciertos de la artista. Siempre destacaba con sus jeans, tenis, blusas sencillas de algodón, polos hasta la cintura y sus inolvidables donas, o los tan famosos scrunchies, ligas para el cabello. Todo esto representaba quién era Faye. No obstante, la jovencita ocultaba algo que poco a poco fue saliendo a la luz. Y es que por más planeada que sea, la mentira siempre se revela. Pues como dice el dicho, la mentira siempre tiene patas cortas. Y más aún para una persona tan reconocida expuesta a muchos que desean bajarla de su fama. Es así como las sospechas de la verdadera edad de la intérprete del tema Muévelo no tardaron en aparecer. Faye fue motivo de rumores cuando se dijo que en vez de los 17 años que dijo tener cuando fue lanzada por la disquera Sony Music, en realidad era mucho mayor. Quienes la acusaban de fraude que cometía al presentarse con una edad que no era, decían que ella en realidad tenía 25, 30 o hasta 35 años o más. Vaya que sí le subieron la edad a la pobre. Las especulaciones llegaron a tal extremo que no cesaron luego de cuatro años, cuando en 1999 en el programa Otro Rollo, Faye confesó en televisión su edad real en aquel momento. Así que cuando lanzó su debut Medianaranja, su primer single, ella en realidad tenía 21 y no 17 años, como se había dicho en su carta de presentación. Este suceso marcó a la cantante de Por Vida y varios la tacharon de mentirosa. Posteriormente, Faye reveló en entrevistas que a quienes se le ocurrió tremenda idea, no fue a ella, sino a su equipo de management. ¿La razón? Todo se basó en una estrategia marquetera. Los representantes vieron en Faye una mina de oro al percatarse que tenía una mejor identificación con un público adolescente. Al verla como una figura aspiracional para ellos, se decidió modificar la ficha de prensa de la cantante, sin siquiera consultarle, dejándola perpleja y sin saber qué decir, más que aceptar la edad que le impusieron. Pero, ¿dónde está ahora la chica juvenil? ¿Cómo luce? ¿Desapareció? Acá te lo contamos todo. Resulta que tras la polémica en la que se vio envuelta, hubo gente que aún seguía recordándole su pasado. Sin embargo, la artista de ahora 51 años, sí, así como lo oyen, y esta sí es la edad real y actual. Sabe cómo tomarse a la broma todos estos chistes relacionados a su número que figura en los pasteles de las fiestas de cumpleaños. Al parecer, el tiempo no se las ha cobrado con ella, pues se mantiene muy bien para la edad que posee. Asimismo, su carrera musical sigue en pie y aunque ya no sea un boom como lo fue en su época dorada, todavía hay quienes la recuerdan y asisten a sus conciertos para revivir su infancia. Pero parece que se está creando otra polémica en la vida de la intérprete de Me Enamoré de Ti, pues muchos de sus seguidores reclaman verla tras ya haberles cancelado el show previamente dos veces. ¿Qué pasará con aquellos que, emocionados, compraron boletos para verla? No se sabe, pues hasta ahora ella no ha brindado respuesta alguna. Esperemos que no se vuelva a meter en choros. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos cuál crees que haya sido otra razón por la que haya ocultado su edad. ¿Será que no quería dejar de sentirse como un adolescente? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Eran fan de Faye? Y ahí lo tienen mis chismosos, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.